feliz año jóvenes oigan para los que digan que no son jóvenes y no quieren que les diga así ustedes recuerden que somos jóvenes de corazón entonces aunque tengas 89 años puede ser joven y se me hace más genérico saben en la escuela siempre nos decían hola todos jóvenes así que chicos como estamos estamos regresando a punto sur la casa ya está en la etapa final como pueden ver estamos ahorita aquí con con el constructor sergio chávez sergio muy buen día feliz año sergio tiene su constructora y nos va a estar trabajando a nosotros también como cota parece arquitectos para para poder seguir construyendo seguir trabajando así que pues muchas gracias sergio por el apoyo acá entonces estamos viendo ahorita justamente los detalles que nos hacen falta todos los pendientes ya ya tenemos aluminio ya tenemos ventanas nos hacen falta ahorita vamos a ir vamos a ir viendo los puntos que nos hacen falta los templados nos hacen falta ahorita ya están en proceso las carpinterías entonces bienvenidos porque vamos a ver ya la etapa final de esta casa que ustedes han seguido desde el primer día aquí afuera ya tenemos todo los cementos lavados ya las jardineras ya están impermeabilizadas el tema de la pintura de la pintura la pintura van a entrar cuando estamos pensando hasta que salga completamente la carpintería salen carpinteros y salen alumineros entramos con pintura eso para no dañar las pinturas y no volver a pintar cuando se vuelven a poner los miedos claro más que nada en eso se quedó el cliente no es normal que suceda eso en la obra lo normal es que todo el mundo esté trabajando al mismo tiempo pero aquí tenemos la suerte de que el cliente nos permite ir a tiempos adecuados más que nada no no apresurados tiempos adecuados creo yo es que luego se emocionan y quieren ver todo quieren ver el avance cuando muchas veces pues quizá no se ve el avance de la pintura pero es un mejor es mejor en procesos así que jóvenes hay que hay que ser menos menos como se dice impacientes menos impaciencia no, más que impaciencia es la etapa en la que visualmente no puedes observar los avances son mucho de instalaciones, mucho de acabados, ya no ves los avances como tal entonces pero si sigues gastando como tal entonces eso es desesperante para los clientes y a veces no lo entiendes no? creo que más que nada es eso claro, claro, claro bueno de aquí afuera entonces ya iluminación ya no tenemos ya no tenemos lámparas ya no tenemos creo que no verdad? ya tenemos todo ya tenemos todo hay dos que tres lámparas que hacen falta pero por detalles pero todo ya sale cristal ya hay contactos ya hay lámparas apagadores todos están alquizados ya instalación de gas esta quedó muy bien si, esa lámpara fue la primera que vi ah ese es el timbre ok todas estas ya quedó el cristal satinado del baño ándale se ve bien se ve bien es un buen detalle esta va a ser ya lo saben blanca para variar para que no se aburran ok, aquí adentro bueno la puerta ya quedó trabajada ya no más hace falta la la pintura final entonces aquí lo que habíamos visto bueno las últimas semanas eran los muebles de baño se retiraron y se recortaron perdón exactamente se desmontaron todos los muebles de baño ajá para ajustarlos en cuanto a unas medidas para que para nosotros con los cristales templados de la regadera ajá porque si no no iba a haber no iba a haber manera más que nada de limpiarlos no estaban quedando muy juntos osea el cristal templado va a ir sentado justo aquí si en la puerta superior y el mueble quedaba aquí exactamente entonces era imposible limpiar el cristal solamente por eso se modificó el mueble no porque no quepa no y también otro detallito importante si quieres antes de pasar para acá ajá en la puerta principal también quisiera checar que por abajo esté fondeada también ah si no vamos a tener el mismo problema si 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 pero si quedó eh hay que revisa con con la ingeniera elisabeth que está encargándose de todo el tema de la pintura ok por favor más que nada ya no más es pintar ajá y bueno ahorita que vayamos a las puertas recuerda revisar el detalle no que te decía de de para que no rocen las puertas claro colocar ahí un una solera aquí ya estamos viendo los marcos ya se están instalando tenemos un tema ahorita con los marcos de pino las puertas por ser porque se van a laquear de color blanco se están haciendo de MDF pero los marcos para darle mayor resistencia y durabilidad a la puerta los estamos haciendo de pino porque luego pues la humedad puede puede dañarse más fácil en el MDF pero luego también hay unos problemas que quiero que sean que los aprendan aquí si no los han tenido que el pino nos dicen los dicen los carpinteros que suelta una resina entonces ese aceite puede manchar la laca entonces se le dio un sellador al marco para que no suelte esa laca y sobre todo la laca blanca la laca blanca porque en esos colores se puede difuminar si quieres ese aceite que suelta la madera pero aquí como tenemos laca blanca ese aceite es súper notorio hasta parece que le das un brochazo de amarillo si fuera una bellísima puerta color chocolate pues no se vería pero como de verdad fíjense esta es otra de las cosas que se hicieron ya ya lo viste el cerramiento si se veía raro y en el momento que pusimos el marco ya dejó ese raro porque ya entiendes más bien dejas de entender que es lo que pasa ajá se cubre aquí ¿no? pero si no se entiende bien el marco en un principio estaba planeado en vez de aquí que estuviera aquí ¿no? ajá entonces tenías todo este cerramiento como que sin razón alguna pues moviendo esto ya aquí cierras la puerta tú no estás viendo que está pasando dentro o fuera de la habitación no claro claro se o sea tú le pones la puerta ahí se cierra todo esto entonces queda bien apaño y tienes posibilidad de abatir la puerta sin que esté tapándote el closet aquí primero que lleva a dejar todas las instalaciones como deben de este se tiene que mover si claro se tiene que poner las pastillas allá sí ok entonces estas ventanas ya quedaron el muro de concreto ya lo pueden ver terminado ya se le dio el trabajo terminado y sellado también ya su sellado, las lámparas aquí ya solamente la pintura aquí otra vez ¿verdad? se sentiría como que hace falta mucho pero la pintura va a ser rápida y es mejor que entren al final de verdad si eres el cliente si tú estás pensando en construir no te desesperes y preferible mil veces que no haya pintores hasta el final porque si no al rato todos los pintores van a estar molestándote que están retrabajando porque ya les manchó no sé quién y luego llega Marco Polo y se hace un problema entonces déjalo hasta el final déjalo hasta el final confíenme aquí ya toda esta zona bueno aquí están los muebles que ya se quitaron y fíjense estas son las puertas estas son las puertas de MF que para la laca es mejor porque como no tiene veta pues es muy suave y queda muy parejo pero bueno son de esos puntos que estamos experimentando con las distintas maderas quizá para la siguiente pues ya no se usan marcos de pino y se puede usar un marco de otra madera también económica ¿verdad? pero que sea madera sólida como cumé ¿verdad? exacto eso es lo que se quiere cubrir de las humedades sí y que sea durable que sea durable todo esto ya lo habíamos visto aquí solamente nos hace falta meter el mosquitero ya tenemos el riel pues bien sobra un riel ¿por qué? porque hace falta un mosquitero solamente hay que tener limpio los rieles para que no se rayen claro eso es importante la limpieza vamos a traer gente ¿no? esta semana esta semana hay una pareja de armadillos ajá y ahora sí subamos a ver cómo van saludo a todos los amigos de de chile perú colombia venezuela aquí están los marcos se están quedando bien ¿eh? se están quedando bien se están quedando bien se están quedando bien este tipo de puertas pero pero no es tanto ¿eh? para que no crean que que cuando se que que como que porque no son de madera sólida van a ser baratas no estas puertas requieren requieren detalle entre hoy y mañana estaré terminando laqueador de laquear todos los marcos y puertas de planta alta y segundo nivel para el día de miércoles pasado mañana estaríamos montando las puertas o sea colocándolas y los muebles de baño también estaríamos colgando ya los muebles de baño ya colgados ok lo que es un puro mueble es de carpintería ¿no? ajá realmente ya colocamos la cubierta y su mueble de baño que sería lo valiente ok pero será lo que haríamos esta semana aquí están buen trabajo y es que no son muchos canceles de baño en los que hace falta cotizar recuerden jóvenes visitar en obra.org donde pueden registrarse como proveedores para que los busquen y funciona en todo el mundo entonces date de alta y ahora les voy a dar un mensaje fíjate hay mucho paisano en Estados Unidos acabamos de romper récord de remesas de la historia ¿sabes que son las remesas? es el dinero que manda la gente que vive en Estados Unidos hacia México ok se está convirtiendo ese dinero en total se está convirtiendo en la fuente de ingresos más importante del país ok más que el petróleo más que ¿sabes? o sea el dinero que manda la gente que está chambeando ya es más que o se va a hacer más que cualquier otra fuente más que el turismo entonces hay mucha y se los digo porque mucha gente nos escribe a nosotros nos manda correos para hacer proyectos y son y son paisanos o sea son mexicanos que viven en el extranjero y que quieren construir ¿saben? o sea sus sueños regresar y construirse algo en sus ciudades en sus pueblos y no saben cómo contactar arquitectos y terminan haciéndolo con un maestro de obra que que quién sabe cómo les puede terminar eso que cómo cómo puede terminar a veces bien pero no siempre entonces si tú eres un arquitecto si sabes te registras en obra y ellos te van a encontrar ahí a nivel internacional ya está la aplicación ya la pueden descargar descargar en android y en y en ios así que ya esto está completamente gratuito para empezar a darle fíjense el proceso una buena lijadita por parte lo interesante que podríamos hablar es de los entrecalles en los marcos que justamente venimos de ver a Germán y hubo un problema o no un problema pero si se fijan mucho en los detalles que tenemos en todas las puertas casi porque no ha no es tan delimitada donde termina el marco de la puerta y donde termina el acabado del muro ajá entonces cuando se encuentran esos materiales y nosotros miramos esta entrecalle de aquí es difícil que la persona que está puliendo o la persona que está colocando en un marco no deje detalles en esa unión ¿no? tiene que haber detalles porque son dos materiales delimientos exacto entonces creo que es importante siempre consultar esta entrecalle o de alguna manera resolver esa unión o hacerle una una jamba exactamente o ponerle la jamba que por eso se las ponemos para tener esos detalles claro se platicó con Germán sobre esa solución si, si pues una jamba le soluciona ya todo pero si es mejor la entrecalle la entrecalle la entrecalle es la mejor solución para una gente de droga exactamente y luego están estos detalles que siempre pasan ¿verdad? si y el pintor otra vez tendría que llegar ahí a detallarlos al final porque viene ahorita detalla pinta y lo más mejor es que se vuelve una chance que vuelve a pintar el pintor te va a cobrar otra vez te invienta y explicarles explicarles los cobros aquí aquí ya está ah pero si es una chulada o sea estas puertas blancas así bien hechecitas siempre son una belleza pero es difícil las veces que hemos hecho obras que no las construimos nosotros las puertas nunca les quedan igual nunca sabes si o pues para empezar una obra que no haces tu siempre va a ser difícil si quedan las cosas bien o como tu las quieras según siempre entonces esto ya estaba las pruebas del agua ok aquí ya pueden ver las ventanas ya tienen todos sus vidrios eso ya quedó pero aquí lo único que falta además del mosquito es hacer corredizo también la hoja grande hay que pedirle que ésta las cambie por blancas los sellos ajá estaría acá también qué tal jóvenes cómo se ve y bueno creo que ya es todo este muro de acá ya se pintó pero ahí van las puertas ahí van blanco o gris de qué blanco si o si no hay blanco gris pues pero si 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 lo hemos usado es que brinca mucho en el euro y esto ya está esto ya quedó bien perfecto perfecto pues así vamos con punto sur señoras y señores niños y niñas pubertos eh qué nada jóvenes si no les gusta vayan a otro lado aquí les decimos jóvenes aquí somos jóvenes así tenga 90 años voy a seguir siendo joven portavoz verdad que sí jojo pues ahí va el buen trabajo están quedando están quedando bien hay que dejarlas blancas blancas El problema es, allá aquella casa tuvo mucha humedad, como era piso de mármol, a la hora que pulieron el piso se mojaron los marcos como unos 10 centímetros de abajo para arriba. ¿Ah sí? ¿Rechuparon todo? Por eso, si se pica, aquellos marcos todo abajo es donde está la mancha. Es donde están más las manchas. Por la misma humedad del mármol. Sí, del mármol. Aunque lo taparon, pero de todos modos se... Le pegó. Le pegó. Ah, es que no, no falta. Muy bien. ¿Puedes darme un lado de esta patrón? Esta no está fundada, se falta el terminador de la mancha. Y a todas poniables... Es lo que te iba a decir. Por los dos lados. Por los dos lados. Antes de... De ponerlas. De ponerlas, porque aquellas ya estaban puestas y las volví a quitar. Y ahora le pide el pie abajo. Qué bueno, qué bueno. Todas ya están pintadas por los dos lados, por arriba y por abajo. Por los dos lados. Por dos lados. Y ya que le haces el color con la laca, ¿cuántas manos ocupan esta? De lacas son tres. Ok. O sea, deben de quedar... Esta llevan dos. De palta otra. Y esta sí ya tiene la laca. Entonces es profundo todavía. Ahorita ninguna de las que están puestos de los marcos, ninguno está ya con todas las manos. No, le falta... A todos los marcos les falta una mano. A todos de aquí arriba. Ok. Lo más que les doy su tiempo, que sé que los sentaditas y otra. Mejor, mejor así. Si se basa encima, te dan... Sí, sí, sí. No se trata de eso. Muy bien. Listo, jóvenes. Pues vámonos. Las aristas. Nos vemos en el siguiente video. Ya esperamos terminar esta casa. Si el cliente lo permite, si los proveedores lo permiten. Febrero tiene que estar lista la casa. Ya no tenemos más tiempo. Punto Sur. Recordemos que es un terreno de 7 metros de frente por casi 19 metros de fondo. En orientación norte-sur. Por eso ahorita que son las 1 de la tarde, 2 de la tarde, acá en el hemisferio norte traemos el sol en la parte de atrás, ¿no? Porque aquí adelante es norte. Saludos a todos y que sea un excelente inicio de año. Aquí lo importante que tenemos que revisar bien es esto, ¿verdad? O sea, el muro aquí del vecino es el que tenemos que cuidar para que se haga la sabaleta hacia nuestra parte. O sea, el muro aquí del vecino es el que tiene que cuidar para que se haga la sabaleta hacia la unión. Sí, siempre lo hace, sí. Ok, ya lo. Sí, si no hay que cuidar el muro. Quedó más bajo el muro de ustedes, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí en la unión más que nada para que no se nos vaya a filtrar el agua. Sí, de hecho casi siempre que hacemos así una posición, ya al final hacemos las sabaletas y todo. Si es la parte de arriba también en la unión de los reptiles. Perfecto patrón de lujo con esto. Excelente. Pues la obra se ve que la están llevando bastante bien. Y sorpresa, están utilizando el microelastic de Fester, que es un producto idóneo como adhesivo para la colocación de placas termoaislantes de poliestireno. Es un impermeabilizante asfáltico, elastomérico, reforzado con fibras. Entonces este microelastic tiene muchos usos. Tiene una excelente adherencia en superficies húmedas o secas. Y nosotros lo usamos principalmente aquí, se acostumbra en Guadalajara, en Jalisco, utilizarlo para impermeabilizar las dalas, que son estas cadenas de desplante de los muros. Entonces se utilizan, se les aplica, pero este microelastic de Fester es muy útil para todo el proceso de la cimentación en los muros. Muy bien. Aquí ya se ve como a mucha gente le causa conflicto, que aquí en México las casas quedan completamente pegadas unas a las otras. Si se fijan, pues sí, literal es así, que aquí ya empiezan a construir los muros y se va a generar pues una junta fría entre los castillos, pero es parte de la tradición de cómo se construye aquí en Jalisco. Hay algunos que colocan algunas placas de poliestireno, alguna cosa, pero realmente es muy poca la gente que lo hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!